Daniela Castro quiere sacarle un millón de dólares a Carlos Slim. Luego de mantenerse en silencio, al fin la actriz Daniela Castro dio la cara sobre la acusación de robo que le impuso una tienda de lujo en los Estados Unidos, donde resultó que la actriz salió librada de todo cargo y que ahora exige una suma millonaria a modo de indemnización de los dueños de dicha firma, entre los que se encuentra Carlos Slim. Autoridades del condado de Bexar, en San Antonio, Texas, desestimaron un cargo por robo menor que había sido presentado en septiembre pasado en contra de la actriz mexicana Daniela Castro al apuntar que no existió una causa probable para su arresto. La actriz, de 52 años, fue arrestada el pasado 28 de septiembre luego de que un guardia de seguridad de la tienda Saks en el Centro Comercial Rim de San Antonio la acusó de llevarse ropa por un valor de hasta 700 dólares sin pagar por las prendas. Castro, una de las actrices de telenovelas más reconocida en México, fue dejada en libertad luego de depositar una fianza de 815 dólares, pero negó las acusaciones y dijo que todo había sido un malentendido. En una conferencia de prensa realizada el día de ayer, el abogado de Castro, Michael Gross, dijo que en sus 31 años de ejercer su profesión, nunca había visto un caso en el que un cliente pagara miles de dólares por artículos por compras previas, pero fuera arrestado luego. Lo que ocurrió, según Gross, fue que Castro regresó a la tienda con bolsas de ropa o accesorios que planeaba devolver o intercambiar y, al entrar al establecimiento, cubrió las prendas que planeaba comprar sobre una de las bolsas. Luego se dirigió a una caja registradora y, en ese momento, un guardia la detuvo tras alegar que se estaba llevando las cosas sin pagar. Tras dos meses de averiguaciones, Castro fue declarada inocente por la corte de Bexar, pero eso no impidió que la actriz sufriera durante ese lapso todo tipo de ataques y descalificaciones en México y Estados Unidos, donde la señalaron derratera y deshonesta, lo que afectó gravemente su imagen y su ámbito laboral, pues perdió algunas oportunidades tras quedar bajo esa lamentable reputación. A consecuencia de todo lo anterior, Daniela Castro, a través de sus abogados, informaron que ya demandaron al consorcio SACS por un millón de dólares, suma que cubrirán los gastos de su defensoría legal, más los daños y perjuicios provocados por las imputaciones hechas por la cadena de tiendas y sus trabajadores irresponsables. Lo curioso del caso es que uno de los dueños mayoritarios de las tiendas SACS es ni más ni menos que el magnate Carlos Slim, quien desde el año 2003 posee el 15% de la firma y quien, en todo caso, tendría que pagar la parte proporcional de la indemnización de Daniela Castro. Aunque la suma exigida por la actriz es como quitarle un pelo a un gato para la fortuna de Slim, lo cuestionable es que una tienda de prestigio con capital importante de un mexicano se trate de esa manera a un con nacional, donde hubo sin lugar a dudas un dejo de discriminación por su simple apariencia. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo. Gracias por ver el video.